De chiquito soñé con ser grande No sabía que al ser grande iba a ser tan duro Os lo aseguro Solo sé que te irá bien Si te quedas en la cola, negro y respetas Porque sé que voy a cien Eso es cosa de mayores Es vida o muerte I'm ready Te veo moverse al escuchar mi voz Y por dentro de ti, gritando que soy I'm ready Te veo moverse al escuchar mi voz Y por dentro de ti, gritando que soy Solo sé Sé que te irá bien Si te quedas en la cola, negro y respetas Porque sé que voy a cien Eso es cosa de mayores Es vida o muerte I'm ready Te veo moverse al escuchar mi voz Y por dentro de ti, gritando que soy I'm ready I'm ready Te veo moverse al escuchar mi voz Y por dentro de ti, gritando que soy Y por dentro de ti, gritando que soy